Hola mis Serenitas, bienvenidos a mi canal. Soy la chiquita Serenita y hoy vamos a hacer una reseña, tutorial y muestras de una de las Holiday Sets de Colourpop, las que se esta se llama Boudoir Noir ¿verdad? Este viene con su rubor y viene con básicamente dos de los labiados los que son de aceite ¿verdad? Se llaman este Lip Oil que es nomás de aceite yo compré los cuatro también tengo la paleta de Ménage y Moi y también tengo el otro rubor pero eso voy a hacer un video separadamente ¿verdad? nunca los pongo juntos pero si decidí hoy hacer las muestras de los labios de aceite todos juntos ¿verdad? en vez de separar pensaba hacer dos con esta y dos con la otra pero luego lo pensé y dije yo al final esto no sale en tus labios para nada, casi no se mira el color ¿verdad? ahorita tengo puesto es un lápiz labial café oscuro no, no que es de la ELF no es como para tanto para explicar que esta marca ¿verdad? precisamente puedes usar cualquiera no importa y tengo la de Truth Bomb en medio de los labios que esta es la de cafecita que van a ver las muestras ratito les voy a dar eso ¿ok? esta es la paleta ya saben que yo siempre hago las muestras de la paleta al final de todas las otras muestras pero estos son los colores que viene adentro de la paleta es bien bonito es neutral tiene como neutrales aquí tiene colores olivos oscuros verdes ¿tú sabes? y luego tiene sus sus oros y amarillos y luego tiene un glitter nomás el único que es que tienes que tener cuidado en los ojos ¿verdad? es el glitter que esta aquí adentro ahora cuando lo abres tiene este espejo que es mas grande es nuevo este espejo casi sus otros paletas si han tenido espejos las pocas que tienen ¿verdad? pero basicamente es la mitad de ese tamaño como este tamaño me gusto este tamaño porque puedes ver todo tu cara entera asi ¿verdad? y luego como yo soy bien ciega ciega de lejos me gusto porque lo puedo acercar y ver todo lo que estoy haciendo con mis ojos ¿verdad? especialmente el dinador yo soy bien ciega como así tenerlo así yo necesito tenerlo así para ver todo bien me gusto que cambiaron esto aunque sea para esta paleta nomás ¿verdad? ojalá yo no creo que lo van a hacer para otras paletas pero me gusto esa idea que lo hicieron para esta ¿verdad? aparte de eso yo se que mucha gente lo tratan de comparar con la de la paleta el año pasado que se llama ¿cómo se llama? Goodest Gold pero para mí no se comparan porque la Goodest Gold tenía este brillos amarillos con oros y luego cafés oscuros casi negros se puede decir que creo que ese café que tenía en esa paleta era casi negro y esto tiene olivos tiene neutrales tiene oros tú sabes glitter y I don't know para mí no se comparan pero ahí sabrán ustedes si quieren compararlos o no ahora yo nomás decidí este hacer una muestra de una de las rubores el otro rubor lo voy a dejar para la otra paleta que es la Manage de Moi esta se llama Love Story me encantó esta es como es como un color este duraz no se puede decir eso cuando lo abres tiene su esto que se se tapa arriba ¿verdad? el plastiquito yo lo dejé aquí encima del espejo viene con su espejito ¿verdad? el espejito puedes ver nomás aquí esta parte y el color es como un durazno rosita más o menos yo lo tengo puesto si lo pueden ver por si acaso casi no se sale es bien poquito es como uno de esos colores como la última pero si se enseña ¿verdad? si se mira bastante nomás que lo tienes que aplicar varias veces para una persona que es más clarita de piel que yo les recomiendo que lo usas bien poquitito como tú sabes así porque la primera vez que lo vi dije wow si salió ¿verdad? mira está se ve bonito se ve como un durazno este rosita me gustó tiene micro diamantes adentro pero no tiene como lo que se dice micro diamantes estilo glitter esto es como un mate con shimmer adentro que es más finito ¿verdad? se nota es como básicamente como si tuvieras un rubor y un iluminador en uno así lo quiero explicar porque se ve bonito y se ve de esos que pueden brillar poquito se ve bonito se ve como bien radiante en tu cachete ¿verdad? a mí me gustó está bonito a mí me gustó este color ahora el otro es como más rosita brillante eso vamos a ver cómo sale esa pero esta sí me gustó y le recomiendo esta si le gustan esos tipos de tonedades ¿verdad? siento que en mi piel salió bien para alguien más oscuro que yo siento que aún así va a salir pero si quieres algo que se nota más obviamente vas a tener que agarrar algo más oscuro que eso porque esa creo que va a salir como bien delicado ¿verdad? casi no se va a mirar para alguien más oscuro que yo no estoy hablando por mi personal yo siento que salió bastante para que diga yo ok está bien ¿verdad? me gustó este color yo nomás estoy diciendo para alguien claramente más claro que yo va a funcionar perfectamente nomás que les digo que cuando lo usan tap 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 y luego lo ponen porque siento que si le haces así nomás de una vez se te va a salir el color bien feo y no vas a poder salvarte chica vas a tener que quitarte para poder que no se te sale así ¿verdad? bien pigmentado yo nomás digo ahora vamos a seguir con los aceite de labios los lip oils todos los estos son del mismo tinta tienen tinta de color pero casi no salen en mis labios cada vez que yo los uso casi no salen los colores ¿verdad? les voy a dar las muestras en mis labios ya grabé esa parte en otro video hay que seguir con ese video y luego regresan a esta chica definitivamente de todos los que puse esta es mi favorita porque se mira la tinta todavía como bien rosita me encantó casi no se mira claramente pero para alguien que no tuviera los labios pigmentados yo creo que se veré se vería tan bonito en la tinta rosita verdad y aún así para mí yo lo puedo usar no más que usaría como una lápiz labial como un color de tú sabes rosa profunda un rojo o algo así y luego usará esto en medio perfectamente funcionaría verdad déjame decirles que la de primera que usted la destrupa se ve como un nude y no me gustó si se miró se miró ese cafecito clarito en mis labios pero siento que no hizo mucho verdad todos casi no tienen tinta yo no más estoy diciendo no tienen color no tienen pigmentación pero está aún me funcionaría yo no me lo usará con un lápiz labial como café oscuro y yo lo usará todos estos nos funcionan a personas que tenemos labios pigmentados no más que les voy a decir que está aquí esta que es como una durazno clarito se llama first date esta no me impresionó tanto porque me recuerda tanto a uno que salió con la colección de wild nothing una que se llama playa vista fácil este es como el hijo de playa vista junto con la de hacha los tres colores se miran tan similares que para mí no vale la pena comprar esta si yo les recomendaría algo definitivamente fuera esta porque esta es la que me salió más a mí pero también se podía usar estos dos aquí esta se llama smart y esta es como una rosita bien clarita bien clarita en mis labios salió como una rosa bien pastel no me gustó eso pero aún así como les dije con una lápiz labial a mí me funciona perfectamente igual está para una persona que no tiene labios experimentados yo creo que estos dos colores a cualquier de los cuatro siete miran bien bonitos verdad y como les digo si tú tienes labios pigmentados te funcionan los cuatro no más que hay que ponernos este lápiz labiales y poner esto en medio o póntelo solo verdad si vas a salir a la calle no quieres mucho color póntelo así claramente aquí en la casa verdad ando pero ya sabes cuando andamos con máscara y no tiene chiste pero de perdiz cuando te pones esto y te lo quitas aún sientes esa hidrante este fórmula que tiene y no se queda pegajoso después que te lo quitas en cambio se siente como esos lip balm verdad las que compras tú sabes las que son chiquitas y te los compras y no más te lo pones cuando sientes que te está resecando los labios eso se siente como esto cuando te lo quitas quítate esto y queda ese suavecita fórmula bien bonito que se siente en tus labios entonces yo si les recomiendo eso pero ya saben en este canal yo no más les enseño y al final el decisión es de ustedes como quieren ser la cosa verdad so se me olvidó darles muestras de el rubor y los los este los aceites en mis brazos verdad como siempre lo hago en mis brazos también so lo que vamos a hacer es que voy a poner este vídeo al en una en una parte de este vídeo yo no sé dónde lo voy a poner no vas a poner allí y voy a empezar con la muestra del rubor aquí en mi brazo y luego voy a hacer este cada uno de estos nomás en el en el mismo que lo puse allí en el vídeo verdad como empezando con esta y luego con esta así en el mismo sequence lo voy a hacer y no voy a tratar de hablar nomás les voy a decir el nombre y ya para terminar esto ok sólo vamos a empezar con el rubor esta es la rubor que se llama love story les voy a dar otra muestra so primero vamos a hacer la de truth palm estos no tienen mucha tinta so ya saben no van a salir mucho en el abrazo especialmente truth palm first date mark mark hey so esos son todos los colores y eso es todo ahora regresamos al vídeo normal so ahora vamos a seguir con la paleta y esta es la paleta como les dije a mí me gustó el diseño está bien bonito se siente súper pesado más pesado que yo he sentido sus otras creo que es por el espejo obviamente verdad el espejo es bastante se siente pesado más esta paleta que es por el espejo grandote que es por el espejo grandote que tiene y hacen un cut crease y ponen un cut crease y ponen esa y se ve perfectamente bien verdad simplemente en lo personal para mí no me gustan los cut crease son no me siento cómoda usando esos colores así y obviamente hay gente que le gusta usarlo aquí y yo siempre no es mi estilo no es mi estilo y cada quien tiene su manera de aplicar su maquillaje yo no estoy aquí para decirles cómo aplicar maquillaje no soy profesional soy ama de casa simplemente me gusta hacer estas reseñas de paletas y poder ayudarles a ustedes decidir si lo quieres para ti a mí no me duele si lo compras o no verdad yo ya tengo el mío pero esto para ayudarles a ustedes decidir si quieren o no ok vamos a empezar con el primero que se llama deja vu esto es un mate es como un durazno amarillo se puede decir les voy a dar otra muestra porque esta y creo que algunas de las otras se necesita aplicar más de una vez para salir mira esa ya son dos muestras y luego tenemos good night good night es el color que yo usé para mi esquinita aquí y es como un amarillo champagne más o menos brío les voy a dar otra muestra pero básicamente así sale verdad a mí me encantó en la esquinita sale bien bonito en el ojo y luego tenemos body language esto es como un cafecito olivo lo que se dice khaki tone brío y casi no se nota porque como se choca con mi tono de piel pero les voy a dar otro muestra en el ojo déjame decirles que sale bien bonito yo lo obviamente lo cobije con el glitter que tiene que tengo aquí pero solito se ve bien bonito en el ojo luego sigue melt y melt es un mate caramelo café más o menos les voy a dar otra muestra de esa también porque esa es una de las que salió bien clarito les tuve que aplicar más de dos veces o bueno más de una vez quiero decir pero está bonito eso para mí sería una transición perfecta para alguien clarito también obviamente yo no sé alguien los crudos no se pueden usar como les digo yo he visto gente como chocolate de piel y ellos nomás se ponen un cut crease y se lo aplican arriba de sí queda perfecto todo depende de tu nivel de aplicar a maquillaje verdad yo soy una principante verdad así se dice ay dios ok en la próxima fila tenemos desire y este es un mate amarillo oscuro más o menos como mostaza ahora no me gustó ese color voy a darles otra muestra está bonito mira ojalá que lo puedan mirar porque mi piel este prieta canodea casi y luego sigue bedtime story este es el glitter que les dije déjame decirles que este glitter no necesitó nada de pegamento y me encantó como hizo la muestra la de inglés ahorita lo hizo exactamente se aplicó como mantequilla y se ve tan bonito en persona si ustedes lo vieran en persona ok cuando lo en la paleta se mira más amarillo pero cuando lo hagas lo pones verdad se mira amarillo amarillo profundo color oro oscuro y luego tiene como pedacitos de glitter adentro que tienen este reflejo lo que se dice eridescent verdad porque tiene reflejos de azul verde morado y rosita cada vez que lo mueves en la luz da un reflejo más de color se ve tan precioso en persona déjame decirles que yo nomás estaba mirando mi ojo de guau se mira tan bonito yo creo que esta muestra no le va a dar ni justicia a lo que se mira bonito claro si te gusta el glitter verdad yo sé que mucha gente no le gusta el glitter y luego el próximo color se llama slip in es un brillo es un oro brillo bien bonito no lo alcance a usar hoy pero se ve como se siente bien mantecoso bien bonito ese color luego tenemos la latex es un mate olivo verde esa nomás es una muestra créame no necesito más que eso se ve bien bonito en la próxima fila tenemos silk sheets este es un café casi se puede decir camello esa la tuve que aplicar más de una vez o esa es una muestra déjame darles otra esta es otra muestra pero es un color que es ya no más lo tienes que aplicar más de una vez pero si sale bonito luego tenemos vaivin vaivin es un oscuro café y tiene micro diamantes adentro esa es una sola muestra básicamente no necesita más muestras que eso pero déjame decirles que los micro diamantes son como color oro son mientras que lo mueves en la luz si ves ese reflejo de oro verdad a mí no me gusta esa fórmula pero cada quien a lo suyo verdad color pa parece que nunca se va a deshacer de esa fórmula y me molesta tanto que lo siguen poniendo verdad luego tenemos nap y nap es una otro amarillo este es como un café olivo que se puede decir que aquí verdad y es un brillo bien mantecoso igual como la otras bien bonito que se siente escuro está bien bonito para mí yo quise usarlo también pero dije yo no se va a ver muy oscuro y luego aparte de ese otro color dije yo nada va a salir muy es y luego finalmente tenemos a chari y esto es un olivo oscuro yo pensé cuando estaba haciendo el tutorial y haciendo mi look en mi ojo eso es una sola muestra créanme no necesita más que eso yo pensé que era un café oscuro y ya cuando lo iba usando vi que era más olivo oscuro que lo que era café entonces dijo que tú eres un olivo es un mate también soy eso son todas las tonidades de esta paleta les recomiendo esta paleta pero al final ya saben este yo no estoy aquí para presionar a nadie yo no me estoy aquí para ayudar a todos decidir si lo quieres para ti verdad a mí en lo personal si me encantó esta paleta y yo soy una persona que no normalmente no me gustan los paletas neutrales a me gusta más los de color verdad pero de vez en cuando un neutral garra mí yo tal vez me interesa y los y decidió de éste darle un chance verdad y al último me dio gusto que alcance a usar esta porque está bonito todos modos aparte de eso no quiero este alargar este vídeo más de lo que ya está este no se olvidan suscríbense mi canal si si no están suscritos me ayudarían un montón por favor y si ya están suscritos muchas gracias por estar aquí conmigo aparte de eso si quieren ver cómo conseguí este look hoy no más quedan seis so para el primer color que yo usé yo usé está aquí en la esquinita que se llama stock sheets es un café mate y lo tuve que aplicar por al menos más de una vez para poder este salir a la pigmentación pero si sale si se si es pigmentado verdad no más que se tiene que aplicar más de una vez son eso es lo que van a ver que estoy haciendo so para el color que voy a usar ahora es esta aquí que se llama body language es sombrío es como un cafecito este verde más o menos lo que se dice un khaki color en inglés y este definitivamente estos dos se parecen mucho parecido no más que esto es más oscuro y de principio si quería usar esta pero luego dije yo pues al final no tiene chiste verdad porque esa lo voy a usar verdad pero luego aplique el glitter encima de esos o al último se pierde el color y no tiene chiste poner cualquier de los dos colores que usas pero esa es la que van a ver que estoy usando y lo aplique por todo mi párparo usando mi dedo so para el próximo color que yo usé yo usé está aquí en la esquinita que se llama harichari es un mate se ve como un café oscuro y a la vez siento que es más un olivo verde pero súper oscuro verdad hasta el punto que parece un negro pero estoy casi cierta que se ve como más olivo que lo que se ve café pero tomé ese color y yo no más lo aplique aquí en esta esquina un poquito a través de mi párparo y por todo aquí abajito como la mitad verdad eso es lo que van a ver que estoy haciendo so para el próximo color que voy a usar voy a usar esta aquí que se llama latex es una olivo oscuro mate nomás lo voy a tomar y lo voy a aplicar por todo aquí abajito difuminando entre ese oscuro café que ve allí verdad y eso es lo que voy a hacer so quiero que sepan que el ojo así como quedó tú sabes todavía no ha hecho el color que pongo en la esquina pero en este ojo le puse glitter encima de este color aquí quiero que miran que básicamente el ojo no necesita nada así está bien como está si tú nomás quieres dejarlo así y no quieres poner ese glitter encima está perfectamente bien así está verdad yo no más me gustó como salió con el glitter le da como esa extra este no sé cómo decirle se ve más bonito para mí a mí me encanta lo que era verdad pero solito igual es bien bonito es natural no se miran no se mira mal pero a mí me encantó como este glitter tiene unos reflejos bien bonitos es como severa es esta que se llama bedtime story es la que voy a usar y tiene se ve amarillo pero luego adentro tiene reflejos de azul verde rosita y luego cuando lo aplicas al ojo puedes ver que hay partes que se miran amarillo y luego oro y luego oro oscuro como casi naranja y durante todo eso aparte puedes ver esos reflejos de azul verde y rosita se mira tan bonito en el ojo ahora no a mí me encantó sólo lo que voy a hacer es que voy a tomar ese glitter y lo voy a aplicar por todo mi párpado aquí pero como les digo no tienen que usar este es hacer este paso si no lo quieren verdad si no se sienten cómodos con glitter no lo usan no lo tienen que hacer simplemente a mí me encanta el glitter y todo eso es lo que van a ver que estoy haciendo so para el color que yo usé aquí en mi esquinita yo usé está aquí que es como un champaigne clarito vainilla casi casi con un reflejo de oro se puede decir también yo lo agarré y lo aplique aquí en mi esquinita usando mi dedo y también quiero que sepan que ese glitter que aplique hace ratos no necesito nada de pegamento tiene bastante pegamento en la fórmula que nomás le hice así y lo lo hice así con mi dedito y se pegó si tuve unos como unos dos o tres que se cayeron aquí en el cachete y yo nomás le hice así verdad no era para tanto no era bastante para decir wow esto se está cayendo bien feo verdad eso es lo que van a ver que estoy haciendo nomás voy a aplicar ese colorcito allí que se llama good night ahí en mi esquinita so así ya quedó el ojo nomás déjame ir a poner más que en este ojo y voy a usar una lápiz de de ojo la para mi línea de agua que es de la wet and wild no es para tanto verdad es una baratona que encontré en la agua eso nomás voy a decir esas dos cosas y ahorita regreso para ver la de cerca so así ya quedó el look final ojalá que les gustaron porque a mí me encantó esta paleta es como una paleta total neutral no tiene mucho color pero esos olivos con esos cafecitos y oros funcionan tan bonito juntos y no tuve problemas difuminando para nada so a no no a mí me encantó so déjame salirme de aquí y ahorita regreso para darles mis últimos pensamientos sobre esta paleta so ya estoy de regreso a mí me encantó esta paleta este pusieron una espejo más grande de lo normal que normalmente su espejo es mitad de este tamaño verdad y a mí me encantó ese espejo porque puedo ver mi cara entera y para una persona que yo que no puede ver de lejos a entre más puedo acercarme y ver para poder agarrar este como esos detalles chiquitos especialmente cuando se trata de mirador porque yo me tú sabes mi ojo este se mueve como se tembla es algo que viene ya de familia vamos a gracias mamá verdad y yo tengo que acercarme lo más posible para poder agarrar ese lo más derecho que puedo verdad porque si no se me chueca y luego tengo que empezar o la línea se te hace más grueso hasta que ya pareces una loca verdad pero estos colores son tan bonitos son como olivos neutrales con oros verdad mucha gente están tan tratando de comparar esto con la de goodness gold del año pasado pero para mí esos no se ven para nada porque el otro del goodness gold esa tenía este tenía café oscuro prácticamente un negro se me hace tenía fórmulas de que tienen hojas que se llama foiled shimmers y eran puro oro amarillo cafecito con café oscuro este tiene olivos ok la otra no tenía eso para mí no no son iguales pero cada quien piensa lo que quiere verdad también tengo los dos blushes lo que son los rubores verdad pero la la otra lo voy a hacer con la muestra del del otra paleta que es la maya manaje moa verdad esta la que usted hoy esta se llama la story ya lo tengo puesto pero también voy a hacer una tú sabes una muestra ya en principio del vídeo y también tengo los cuatro hoyos estos son como aceite para tus labios y tienen un poquito de tinta pues casi no sale el color tampoco verdad decidí al principio iba a ser nomás dos hoy y dos con la otra pero luego decidí yo sabes que al último no importa casi no tienen color lo voy a hacer todo este principio del vídeo para que ustedes pueden ver cómo se miran esos labiadores verdad aparte de eso este no se olvidan dejarme un like suscríbense si quieren déjame un comentario abajito y hasta la próxima quédense calentitos siempre bendecidos y por siempre mágicos adiós